Solo Ando Por Este Mundo Yo quisiera que volviera Pero no voy a rogar No le voy a suplicar Que malvada fue Burlo mi querer Tarde me di cuenta de su mala intención Y desamor Pero no guardo rencor Solo soledad hay dentro de mi Y siento que sin su presencia no puedo vivir Soy igual que un niño Falto de cariño Sin su amor ¡Gracias! Soy igual que un niño Sin tu cariño Me tiene, me tiene Es igual que un niño Sin tu cariño Ay, a tu beso le voy a estar al niño Sin tu cariño Si tú vieres como sufro Sin tu cariño Ay, a tu mami que tenerle mucho guillo Sin tu cariño Y dice Y dice Sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño Ay, a tu mami que me tiene sufriendo como un niño Sin tu cariño Ay, 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 ay Pero qué bueno, qué bueno estar Sin tu cariño Sin tu cariño No puedo, no puedo sufrir más Sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño